Siempre se reestructura en realidad oxigenar, cambiar, no reemplazar, sino que otras personas cumplen funciones dentro del municipio, en otras áreas. Primero que hace que vayan todos adquiriendo conocimiento. El día de mañana, quien le toque suplir a otro es bueno. Oxigenar, digo, porque siempre es bueno refrescar los funcionarios. Yo siempre digo que las modificaciones y que otras personas toman cargo de mayor jerarquía hace que tengan nueva responsabilidad y eso hace muy bien. Si no se asienta un municipio, se achata y la verdad que no progresa. Entonces, sin lugar a dudas, Santa Lucía va a hacer las modificaciones correspondientes o que creemos que van a hacer las correspondientes para que siga creciendo y siga evolucionando día a día. Muchos de los actuales funcionarios van a integrar en el gobierno ejecutivo. Mira, la verdad que siempre y si el gobernador electo necesita algún funcionario de Santa Lucía, están las puertas abiertas porque estoy convencido que van a cumplir un rol fundamental y que van a estar a la altura de las circunstancias. Periodo, ¿qué se viene? ¿Qué se intensifica para el nuevo curso? Bueno, la verdad que ustedes saben que la situación económica ha sido un poco difícil en este año. La inflación ha pegado fuertemente en el bolsillo de los ciudadanos y también de los municipios. Esta última decisión del gobierno nacional afectó la coparticipación que termina afectando a los municipios. Siempre nosotros tenemos una planificación de lo que queremos por el camino que queremos ir y el camino que quiere que transite Santa Lucía. Que es de progreso, de desarrollo, de bienestar, de obra pública. Pero bueno, también nos vamos a tener que adaptar a las nuevas circunstancias viendo las necesidades y administrando bien los recursos que son de los vecinos.